¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy estoy de malas porque ya está haciendo calor y eso me pone muy de malas. Yo creo por eso me abrieron la cabeza desde ayer. Ahorita todavía me duele un poco, por eso sí me ven así medio chueca, pues es porque me duele un poquito, pero estamos, les digo, de buenas y de malas al mismo tiempo. ¿Tiene sentido? No, pero así funciono yo. Ya saben que yo tengo una vida rara. Pero bueno, el día de hoy les traigo un misterio misterioso, una especie de olor, oloroso misterio que nunca se pudo resolver y ya saben que a mí estos casos me encantan y ¿quién soy yo si no la responsable de traerles casos raros a ustedes? Así que hoy les traigo el misterioso caso de un payaso. Ajá, o sea, ustedes dirán, ¿cuál? Ahorita les voy a contar todo. Así que pues traiganse algo rico de comer, acérquense o si me quedan de fondo porque yo sé que muchos me escuchan mientras están haciendo tareas y demás. Solamente les voy a poner unas cuantas imágenes, pero fuera de ahí pues solamente me pueden escuchar. Ponen ahí de fondo, iba a decir de fondillo, pero luego me dicen cosas. Pero bueno, me pueden poner de fondo mientras están haciendo lo que sea o si me quieren ver, pues hola. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya con este video. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, muy importante. Y pues mis redes sociales van a estar apareciendo aquí. Todas estoy activa, como siempre les digo. Pero, y me preguntan por qué lo repites tanto, porque siempre, todos los días, literal, hay fantasmitas nuevos que se están uniendo. Entonces, puede ser que no lo sepan y pues por aquí se los pongo, ¿ok? Es parte de la intro y tampoco, digan así, bueno, tampoco se sorprendan mucho de que hago introducciones muy largas. Yo solamente tengo estos dos minutos para hablar con ustedes, contarles algo rapidito y después empezamos con el tema y ya se acabó. Entonces, bueno, si me quieren seguir en Instagram, ahí es como más de historias y así como más personal. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Ahora sí, vamos a comenzar con este videoín. Adelante. Ok, miren, allá por los años, les voy a decir, 1973, o sea, ya tiene ratillo, fue en mayo de 1993, hubo unos niños, ¿no?, que aseguraban y aseguraron toda su vida que esto sí pasó. Y tanto fue el misterio que sí hubo investigaciones oficiales sobre este caso, porque les digo, estuvo muy raro, así como que la insistencia de los niños a darle y dale de que sí había pasado todo esto, es lo que les llamó la atención más. ¿Y qué fue lo que vieron? Bueno, yo les voy a contar. En el Reino Unido, una vez dos niños se encontraban en un lago, ¿verdad? Estaban ahí como paseando y demás. Miren, desconozco dónde estaban los papás, desconozco qué estaban haciendo, por lo cual los niños estuvieron como una hora con esta criatura. O sea, eso no me pregunto porque, pues, la verdad yo no sé. O sea, los niños llegaron con sus papás a contarles todo esto que les voy a decir, pero les digo, no sé, antes era más común como que los niños salieran a la calle y anduvieran un rato y ya sabían que a cierta hora tenían que regresar. Entonces, yo supongo que algo así ocurrió. Pero les digo, están en un lago que le llaman Lake Common, así tal cual, en una isla de Witt. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es en Reino Unido. Y como les dije, fue en mayo de 1973. A los niños les llamó la atención que empezaron a escuchar como un sonido como de ambulancia. Ya saben, este sonido distintivo de las ambulancias, ¿no? Entonces, como mientras iban acercando ellos al sonido que les estaba llamando la atención porque ya estaban como en el bosque. O sea, parte del agua era una parte bosque. Mientras iban acercando al sonido, se daban cuenta de que ese sonido no lo estaba generando una ambulancia, sino que lo estaba generando una criatura. Bueno, yo por la experiencia que tengo, si un niño viera una criatura extraña, pues andría corriendo del lado contrario de donde está la criatura. Pero por alguna extraña razón, los niños se acercaron con esta criatura porque era como amigable. O sea, no crean que esto tuvo como un fin malo, o sea, de que, ay, bueno, los atacó, se comió a uno. No, 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 para nada. La criatura era sumamente amigable. Y les digo tanto que los niños estuvieron conviviendo con él un buen rato. Pero, ¿por qué una criatura? Miren, les voy a describir perfectamente lo que ellos dijeron. Así, este, literalmente, ¿eh? Primero que nada, dicen que no sabían si era o un payaso, un robot, un alien o qué. O sea, de tan raro que estaba. Aparte, ahorita les voy a describir físicamente, pero aparte traía lo que era como... Perdón, ese golpeteo. Traía aparte como un micrófono o un sistema de sonido que era por el que hablaba y por lo que ellos creen que ese sonido, más bien, sí, bueno, ese micrófono o ese sistema de sonido era lo que hacía el ruido como de ambulancia. Les digo, súper raro. Pero bueno, aquí se los voy a describir así, tal cual, les digo, porque está muy específico. O sea, los niños decían, los dos niños decían exactamente lo mismo y eran como descripciones muy, muy específicas. Aquí dice, que medía más de dos metros de altura, que tenía proporciones humanas más o menos normales, dos brazos, dos piernas y una cabeza redonda con rasgos faciales, así como los humanos, así identificables, ¿no? Dos ojos, una nariz, una boca. Sin embargo, o sea, se parecía mucho a un humano, mas no como tal. O sea, no lo describieron como un humano, ya que decían que su cabeza sí era demasiado grande para su cuerpo, que era así como de complexión delgada, que su piel era muy blanca, así como un papel, mientras que sus manos y pies poseían solamente tres dedos, ¿ok? Cada uno. Su cara parecía que había sido pintada así, con dos triángulos azules, pues que aparentemente representaban los ojos, porque les digo, parecía humano, mas no era. Entonces, donde ellos pensaban que estaban los ojos, ahí tenían los dos rectángulos. Perdón, dije rectángulo, eran triángulos. Y después un rectángulo marrón que servía como una nariz y su boca era como de rombo. Su cabello colgaba debajo de su sombrero, así como muy poquito cabello, y que su cabello era color marrón rojizo. Aquí la cosa es que tenía dos antenas de madera que sobresalían de los lados de su cabeza. Los niños decían que parecía que llevaba un tipo de disfraz de payaso, porque también tenía un sombrero alto puntiagudo con una perlita en la parte superior y un traje de cuello alto de color rojo y verde. También que al principio traía este sombrero, pero que después se lo quitó, y que ya pudieron ver como su cabello, y que su cuero cabelludo era blanco. O sea, como si estuviera calvo, pero aún así como que sí tenía cabello, ya saben, de estos largos como por la altura de la nuca. Llevaba guantes de color azul oscuro, pero sus pies estaban desnudos, o sea, no traía zapatos. Los pantalones y las mangas del traje eran largos y con volantes, o sea, así ya saben, como voladito de aquí. Así como tal cual el disfraz típico de payaso. No saben si las antenas de madera eran parte del disfraz o parte del cuerpo de esta criatura. Les digo que llevaba también este micrófono, por ahí hablaba, y por ahí también creen que hacía estos sonidos de ambulancia. Esta criatura también los llevó a su casa, ¿ok? Entonces los niños dicen que vivían en una cabaña de dos pisos, cerca del lago, o sea, en medio del bosque, pero cerca del lago. Las paredes eran plateadas con patrones de esferas azul y verdes, y los pisos también eran metálicos. La cabaña también tenía muebles de madera, que no era así tal cual, pero que parecían una mesa y sillas. Total, como les dije al principio, no los atacó. De hecho, los niños decían que esta criatura era entre tímida y muy amigable, porque le preguntaron los niños así de que, este, ¿tú qué eres? Y que él así de que, mmm... Soy como algo raro, o sea, nunca les dijo qué, qué era. Pero sí les dijo, pues que si, o sea, que él era tímido, y que si alguien lo llegara a atacar, él ni siquiera se iba a defender. Entonces, o sea, pues sí, estaba raro. Los niños nunca se sintieron en peligro, les digo, estuvieron ahí con él conviviendo un buen rato, hasta que después, les digo, como de una hora, ya fue como de que, bueno, pues ya es hora de irnos, y vámonos. Entonces llegan con sus papás contándoles esto, de que es que fue así, así, y vimos, y hablamos, y nos dijo, y bla, bla, bla. Y los papás así de que, sí, mijito, o sea, claro, sí, sí, sí te creo. O sea, pues no les creyeron, obviamente, al principio. Pasó el tiempo, los niños siguen hablando y hablando y hablando de lo mismo. No cambiaban la historia. Era, les digo, los detalles tan específicos, que los papás ahí sí empezaron como a creerles un poco, de que sí hayan estado, pues, en contacto con algo, ¿no? Y es aquí cuando, este, ahora sí dan aviso a las autoridades y, pues, fueron a investigar. No encontraron ni la casa, ni a la criatura, ni nada. Pero aquí lo curioso fue que se metió la asociación que estudia, pues, los OVNES, ¿no? Se metió y dijo que, o sea, la, es que yo siempre les he dicho, yo siento que los gobiernos saben más de lo que nos dicen, ¿no? Yo creo que es un hecho. Bueno, en mi opinión. Entonces, les digo, se metió esta asociación como investigadora un poco y sí dijeron de que, no, pues, es que cerca de esos días que pasó esto no hubo avistamientos de alguna nave o cosas así, entonces, pues, ¿quién sabe qué habrá sido? Por eso no saben dónde catalogarlos, si como OVNES, si como fantasmas, si como alguna criatura del bosque, si una persona disfrazada nada más, actuando extraño. Lo curioso fue, les digo, que a los niños no les pasó nada. O sea, ellos estaban como de que, no, qué padre. Y les digo, mientras ellos iban creciendo, ellos tenían ese recuerdo, no fue como de que, ay, como que se me fue olvidando, no. Ellos sostuvieron desde el día que les pasó. Hasta hoy en día siguen diciendo, es que nosotros vimos esto y así era, pero no saben decirles, les digo, si era un hombre disfrazado, si era un alienígena, si era un fantasma, si era, no sé, algún nada, algún, ya saben, ente del bosque raro. Entonces esto se queda como un misterio sin resolver para siempre. Porque ya no volvieron a haber avistamientos de esta criatura, más que de estos dos niños. Pues ustedes, ¿qué creen que ella hacía fantasmitis? ¿Es una persona? ¿Y solitaria? O no sé. O sea, si los pisos de su casa eran como de metal, al poder ser a su nave, ¿no? Nomás cambiándola. Ay, no sé. Pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan sobre esto. Y pues bueno, nos estamos viendo al siguiente video. De verdad, me duele un poco la cabeza. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos y abracitos. Y los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!